Amor, que amargo dolor, por quererte demasiado Pienso solo en tu amor, aunque me hayas olvidado Todas mis copas me ven, en el fondo del abismo Ellas han visto llorar, como llora cualquier niño Quiero que seas muy feliz, aunque yo muera en el vicio Solo te pido un favor, no maltrates mi cariño Si allá en el cielo me voy, que allá mandaría un suspiro Y si también hay licor, no sabré que mi destino Todas mis copas me ven, en el fondo del abismo Ellas me han visto llorar, como llora cualquier niño Quiero que seas muy feliz, aunque yo muera en el vicio Solo te pido un favor, no maltrates mi cariño Si allá en el cielo me voy, que allá mandaría un suspiro Y si también hay licor, no sabré que mi destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!